¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Vídeo bastante, bastante interesante porque llevamos tiempo queriendo grabar otra vez un vídeo de qué reforzar primero y en este caso estamos en el mapa de Villa así que amigos y amigas os voy a enseñar qué reforzar 100% tenéis que poner en este caso en el mapa de Villa una vez que estéis defendiendo y estamos en la zona de, yo qué sé, chimenea, aviación, como vosotros lo queráis llamar y lógicamente ya sabéis más o menos la gente que juegue pues cuáles son los refuerzos más normales de esta zona. Lo primero que todo, estos dos de aquí, lógicamente para que no te abran desde fuera y te puedan abrir fácilmente el punto. Esto se hace, no sé por qué han hecho esto sin tener una mira pero bueno, se los voy a dejar porque aquí no voy a jugar yo pero cuando no sueles tener una mira estos dos de aquí y estos dos de aquí se suelen reforzar. ¿Para qué? Pues para que lógicamente no te abran tan rápido el punto y no tengan tanta visión de lo que es el punto, ¿vale? Luego, ¿qué otros refuerzos se suelen hacer? Pues este de aquí también para que lógicamente si te pusieras la zona de L pues no te cojan lo que es la zona más importante que es la zona de cámara de armas. Luego, ¿qué más refuerzos se suelen hacer? Ese 100%, este también, ¿vale? Y ya está. Eso serían los refuerzos que se tienen que poner, por así decirlo, de esta zona. Sería un total de 2, 2, 4, 5, 6 y 7. Esto, a ver, yo suelo reforzar también ese, la verdad, pero bueno, este 100%, esto que estáis viendo aquí se suele hacer también, ¿vale? Es para que, bueno, la persona que te pusieras lo que es el pasillo, pues lógicamente el defensor que está aquí pues no le deje tanto, ¿no? Libremente, posear libremente la zona del pasillo y tal. Y esto sí que es cierto que no lo termino de entender mucho. Yo lo suelo reforzar también, ¿vale? Pero 100% los refuerzos que tienen que estar si no tienes una mira son, pues lo que os digo. Estos 4 de aquí los tenéis que reforzar seguro y luego pues ya podéis hacer pequeñas variaciones. También el de armas 100% lo tenéis que hacer y ya está. Fíjate, están abriendo ahora la esta. Vamos a mirar un poco de cámaras, vamos a ver si podemos ganar esto. Me gustaría, amigos, la verdad. Eh... Bueno. Ok. Mira, está abriendo esto. Ok. Vale. Vale. Perfecto. Eso es. No me ha visto, no sabe dónde estoy. Eso me gusta. Vale. No voy a romperlo. ¿Bueno? ¿Bueno? A ver si me puse a la llana, tío. No pusean, eh. Son puses, tú. Son puses. Yo no les voy a piquear. Yo ahora mismo no creo que... Tipo, yo el uno para uno se lo gano. ¿Bueno? 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 Estoy pagado, tío. Mira el olograma, supongo, ¿no? Tienen que entrar, tío. No sé qué hacen. Queda el último atacante. Vale, el último está con ellos. Tío, esta ronda ha sido como súper random, ¿no? Literalmente, tío. Son bastante... Bastante puses, eh. Los del otro equipo, la verdad. Equipo, no sé. Sinceramente, no entiendo. No he comprendido esta ronda. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que os he comentado luego el tema de los refuerzos. Villa es un mapa donde los refuerzos están bastante, bastante claros y son bastante, bastante fáciles. Eso sí, ahora en la zona de trofeos os voy a enseñar qué variaciones también se suelen hacer. Me voy a pillar Aruni porque es un personaje que para hacer lo que os voy a enseñar es muy, pero que muy importante. Y yo lo suelo hacer de vez en cuando, ¿vale? Pero también os voy a decir cuáles son los estándar, ¿no? Al final yo con esta serie y con estos vídeos lo que pretendo es que cojáis los refuerzos estándar, lo que se suele hacer. Lógicamente después se pueden hacer muchos cambios, se pueden hacer muchas variaciones y se pueden hacer muchos combos que en este caso, pues, favorezcan a lo que son los defensores, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo estándar os voy a enseñar una pequeña variación, un pequeño cambio, ¿vale? Que se suele hacer también bastante, bastante interesante, pero tenéis que llevar cuidado con esto. Lo importante, amigos, amigas, es reforzar esta parte. Fíjate cómo ya la línea iba a hacer exactamente lo mismo que yo. Pero estos dos refuerzos son muy, pero que muy importantes para que no te abra todo el punto, ¿vale? Son los que dan a la zona del balcón, a la zona de máster, a la zona de dormitorios, como lo queráis llamar vosotros. Este refuerzo también es muy, pero que muy importante para que la persona que esté en la zona de balcón, pues, lógicamente, no tenga visión de todo lo que es baño. Este refuerzo sí que es cierto que yo no lo suelo hacer mucho, pero también se suele hacer, ¿vale? Entonces llevamos ya cuatro refuerzos, ¿vale? En este caso, bueno, sería tres, cuatro o cinco refuerzos, ¿vale? Los que tenéis que hacer 100%. Esto básicamente lo he hecho para que desde esta zona de aquí, pues, tenga visión de la ventana cuando entra a la zona de armario, que es una zona donde se suele pusear bastante. Luego también dos refuerzos importantísimos, aunque sea uno de ellos, yo siempre suelo poner uno, es este, ¿vale? Para poder cubrirte de la zona de pasillo, de ciervo, como quieras llamarlo, y poder defenderla bastante, bastante bien. Y ya está, realmente son todos los refuerzos que yo haría, ¿vale? Como digo, son un total de tres, cuatro, yo aquí pondría este, cinco, y ya está. Son cinco refuerzos los que tenéis que poner. Son refuerzos importantes, ya os digo que, pues, yo que sé, para defender la zona del punto bastante, bastante bien, pues, bueno, si no os queréis complicar, pues, reforzáis estas tres paredes, reforzáis esta parte también de aquí, reforzáis esta de lo que es la zona de esto, de astronomía y tal, y ya está, no os compliques la vida. Pero, como digo, estos son simplemente pequeños cambios, pequeñas variaciones, que yo he hecho también, pues, para, yo que sé, ¿sabes? Que parece ser que por aquí no... Ahí, está puxando la zona de... Voy a ir con la... con la ley. Voy a recargar. ¿Verdad? O sea, vamos a seguirnos para arriba, yo creo. Vamos a seguirnos para arriba, hay una persona aquí. Ahora sí se abre. Roto. Uf, Nostra, y le tendría que haber hecho prefer, está en el pasillo last. Le tendría que haber hecho prefer, pero bueno. Como digo, en el mapa de Villa los refuerzos están bastante, bastante claros, son muy fáciles. Tanto en la zona de aviación como en la zona de trofeo están muy, pero que muy... Son muy sencillos y, como digo, se pueden hacer cambios, pero lo que me interesa a mí es que cojáis lo estándar, lo que se suele hacer y lo que siempre va a estar bien, por así decirlo. Luego, como digo, se pueden hacer pequeños cambios, pequeñas variaciones como yo, la que he hecho para defender mejor la zona de máster, que como he dicho antes, es una zona donde se suele atacar bastante por parte de los atacantes y ese tipo de cosas. Ahora vamos para biblioteca. A ver, yo iría para cocina. Yo creo que cocina es muchísimo mejor que biblioteca, la verdad. Y poder ir a biblioteca es un poco trolear, pero también os he de decir un poco cuáles son los refuerzos típicos. Aunque sí que es cierto que en Ranked todo esto, la zona de biblioteca es la que nunca se suele defender, por así decirlo, es la peor zona de todas. Y, pues, lógicamente es recomendable primero empezar en lo que es aviación, luego terminar, seguir con trofeo y terminar en cocina, ¿vale? Son las tres partes que, como digo, se suelen hacer en Villa como tal, en Ranked y todo esto. Os voy a enseñar cuáles son los refuerzos estándar en cocina. Primero que todo, estos dos refuerzos de aquí, súper importantes para que no te abra la zona de lavadora bastante rápido y que no te cojan lo que es el punto. De hecho, estos dos refuerzos siempre se suelen abrir por parte de los atacantes, ¿vale? Así que es aconsejable poner un Bandit, poner un Kite, son muy, pero que muy importantes. Luego, poner a mi derecha un refuerzo para cubrirte lo que es la puerta y ventana, ¿vale? La pared de mi izquierda se suele abrir, se suele hacer una rotación por si quieres jugar aquí. Estos dos refuerzos también se suelen reforzar para que no te abran desde la zona de pasillo. Y luego este también se suele poner para que, lógicamente, la persona que venga por el pasillo, pues no te joda vivo. También luego se suele poner este para que, lógicamente, la persona que vaya subiendo escaleras, pues no entre fácilmente al punto y te pueda coger visión de todo. Y luego, para terminar, terminamos con este refuerzo que es súper importante, ¿vale? Para que la persona que esté aquí, pues lógicamente, no te coja visión de lo que son, de lo que es todo el punto de ver, ¿vale? Voy a matar a este, déjame un segundo. Vale, nada. Bueno, lo que os digo, los refuerzos 100% que tienen que estar son básicamente los que os he dicho, los que hemos hecho. Pero 100% hay que estar este, 100% hay que estar estos dos, 100% hay que estar este, 100% hay que estar este, 100% hay que estar este. 100% hay que estar este y 100% hay que estar estos dos, ¿vale? Son prácticamente los que hemos hecho, ¿vale? Así que realmente no tiene mucha más historia, tipo, es simplemente eso. Bueno, ahí tenemos una persona cerquita de esto. Tirarle el C4 sería intear, la verdad. No es muy... Ojo, ahora no sería malo. Moriría. No me ha servido absolutamente para nada. Nada, se había ido el pago. Hola. Ahora, lo tengo cerca. Uf, bueno, por lo menos me lo he llevado. Por lo menos me lo he llevado. El que me ha tirado la piña era de escalera, ¿verdad? Tipo, sí, estaba en escalera el pago. Bueno, por lo menos me lo he llevado igualmente. Yo creo que esa piña no me mataba, aunque estaba un poquillo XD. Bueno. Oh, y más suerte. Uno para tres, ojo que perdemos esto, ¿eh? Ojo que perdemos esto al final. Yo me he confiado, ¿eh? Quería llevarme al capital rápido e irme para atrás. Pero lo ha hecho bien con el fuego, la verdad. Por si le pusheaba. Y al final me ha matado. Bueno, nos hemos hecho... Nos hemos dado la kill los dos, pero bueno. Uf, pues 2-1, ¿eh? Dentro de lo que son estos vídeos, siempre me gusta acabar tercero para terminar la partida bastante, bastante rápido. Para luego enseñar lo que es la zona de biblioteca cuando termine la partida y tal. Pero se va a complicar esto, ¿eh? Como no gana el goyo, la verdad. Se va a alargar bastante. Bueno. No pasa nada, ¿no? Al final no todas las partidas pueden salir como queremos. Es lo que hay. Está haciendo buenos preffers, pero no tiene tiempo el tío. De hecho se va a ir para no dar la kill. Esto no lo entiendo, la verdad. Tipo, nunca lo entenderé. Pero bueno. Nunca lo entiendo. No sé, la verdad. Nostra, eh. Bueno. Es lo que hay. Gente, vamos a pasar directamente con ataque y luego para finalizar el vídeo os enseño cómo se defiende o cuáles son los refuerzos más típicos en la zona de biblioteca, ¿vale? Así que vamos a darle caña. Venga, va. Si os dais cuenta aquí lo que están haciendo ha sido reforzar todo. No se quieren preocupar, no quieren complicaciones y lo que hacen pues es reforzar todo el punto. Bueno, también está esa posibilidad y como digo pues lo que hemos hecho nosotros antes pues son simplemente variaciones, pequeños cambios, ¿no? Y la defensa que no están tampoco mal. Pero la defensa estándar en lo que es la zona de aviación. Si quieres chapar todo lo puedes hacer y no hay ningún tipo de problema. No estaría mal del todo, ¿vale? Eh... Sinceramente me gustaría tener una piña. Que hay un pavo ahí cerca. ¿Un pavo ahí cerca o qué? Vamos a ver si pavo... Bueno. Killfreer, ¿verdad? Vale, voy a dronear y voy a entrar aquí, ¿eh? Tipo... Sinceramente... No sé dónde dar pasillo libre. Me gusta. Hola. Ok. Vamos a ver. No, qué pena. Me lo he cargado, ¿eh? Se me ha movido la... Bueno. Me tiro. No tengo piñas, ¿eh? ¿No? Vale. Hay uno en L y el otro estará dentro de punto. Bueno. Último L, ¿no? Bueno. Bueno. Me gusta. Qué bueno, amigos. Nice. Eso es. Pues nada. Vamos a ver si terminamos la partida en la siguiente ronda. Y llegamos caña al manteco. ¿Vale? Me gusta. Venga, va. Ha salido. Vale. Se han ido ahora gente para la zona de trofeo. Hay que llevar cuidado porque tenemos un bill por aquí cerca, ¿eh? Así que... Hay que llevar cuidado con él. La verdad. Estaba por aquí cerquita. Así que vamos a llevarnos cuidado porque voy a estar aquí esperando o haciendo alguna travesura que a mí no me gusta la hora. Me gusta. Ojo. ¿Qué te voy a tirar aquí? Me acabo. ¿Cómo voy a hacer? Bueno. No pasa nada, amigos. ¡Ay! Qué pena, tío. Le había visto el casco pero no se había pegado, tío. Le había visto el casco pero no se había pegado. Vamos a dronear esto. Vamos a ver cómo está. Vale, tenemos a Alibi aquí cerca. Hay que ver cuidado con baño. La Illana está haciendo bastante daño por ahí. Esto me gusta. ¿Dónde tenemos a Alibi? Ah, Alibi. No sé dónde está. Vamos a mirar baño ahora. Vale. Exactamente. ¡Ay, Pablo! De verdad, hazte caso a ti mismo, bro. Es que no sé por qué he mirado a la izquierda. A ver, he mirado a la izquierda porque me podía matar desde el punto, ¿no? Pero es que esa ventana para entrar es muy risky, la verdad. Tendría que haber mirado baño, tío. Lógicamente el pavo iba a estar en baño. Pues ahora se ha complicado esto, gente. Ahora se ha complicado esto porque ya no se han ganado la pose. Ese pavo jugando ahí ahora es su vaya puto pringado, la verdad. Nada, pero... Está complicada la planta de esta hora. Qué pena, tío. La he jugado yo mal. La he jugado yo mal, la verdad. Bueno. Ah, nos trae. Bueno. No me gustaría que se complicase esto, ¿eh? No me gustaría que se complicase esto, tú. Vamos con la ruenda, va. Vale, buena. Me gusta. Está en la zona de aviación, amigos. Se han cargado de ese rube que, la verdad, ese pavo muy inteligente no es. Vale, tenemos aquí un lesión. Perfecto. ¿Querés entrar? Entra, amigos. Y esto no creo que haya nadie por aquí, la verdad. Entra y vamos a pillar la espalda, amigos. Vamos a pillar la espalda. Vale, hay un pavo aquí, tú. Vale, me parió. Vale. Vale. Vamos a coger pasillo. ¡Eh! ¡Atrás, tú! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones, tío! La madre que me parió, macho, de verdad. ¡Buena, buena! Me ha pillado cambiando la pipa, tío. Literalmente, literalmente el pavo me ha pillado muchísimo. Me he llegado a dar un segundo más y lo mato, tío. Pero bueno. ¡No pasa nada, amigos! Hemos acabado ya la ronda. Bueno, la partida. Like, suscripción, se agradece. Pero todavía no os vayáis porque os voy a enseñar qué se suele reforzar en la zona de biblioteca. Aunque sea la zona que menos se suele jugar. Yo os la voy a enseñar igualmente, ¿vale? Para terminar el vídeo. Así que vamos a dar de caña. Bueno, vamos al lío, amigos. Lo primero que todo esto. Estos dos refuerzos de aquí se refuerzan 100%, ¿vale? Para que, lógicamente, en el pasillo, pues, te lo tomen rápido, que te lo van a tomar y te jodan vivo, ¿vale? Así que estos dos refuerzos 100% se hacen. Luego, más refuerzos. Estos dos son vitales. Más refuerzos vitales que tenemos. Pues estos de aquí, ¿vale? Para más de lo mismo. Para que no te abran rápido el pasillo. Y ese tipo de cosas, ¿vale? Luego, si solo hacemos una rotación a mi izquierda, que os la voy a enseñar cuál es. ¿Vale? Izquierda, derecha, da igual, realmente. Pero, bueno, lo importante es que se suele hacer una rotación aquí. Tampoco me voy a tirar mucho tiempo. Y estos dos de aquí también son muy, pero que muy importantes, ¿vale? Para que, lógicamente, pues, no te abra lo que es la zona de pasillo. Son tres refuerzos, ¿vale? Son tres refuerzos, así que hay que llevar cuidado con lo que reforzamos. Porque en este sitio, en esta zona, pues, se suele reforzar bastante. Así que, lógicamente, no pongáis refuerzos inútiles. Porque, sinceramente, os vais a quedar sin refuerzos. Y luego, para terminar, estos dos refuerzos de aquí, ¿vale? Para que, lógicamente, cuando los atacantes existen por el pasillo, pues, más de lo mismo, ¿no? No te puedan abrir fácilmente y te puedan ver todo el punto. Luego, ¿tendríamos algún que otro refuerzo más? Sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí, de momento llevamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Llevamos nueve refuerzos. No sé cuántos refuerzos podéis poner en defensa, pero si tienes que poner algún refuerzo más, ¿vale? Como tal, yo pondría alguno de aquí. Yo pondría este. Fíjate lo que te digo. Pondría uno. La verdad, pondría uno. Pondría este para cubrirte lo que es la ventana. Y, lógicamente, pues, tener algo abierto o lo que sea, ¿no? No, lógicamente, una pedazo de rotación así, ¿no? Porque, lógicamente, el de la ventana, pues, te puede joder vivo. Pero tener un pequeño boquete, una pequeña rotación aquí a la izquierda, a lo mejor, para, lógicamente, cuando entre por la ventana te lo puedas cargar fácilmente. Y si tú quieres jugar aquí, pues, puedes jugar porque tienes un refuerzo que te cubre completamente, ¿no? Así que este sería el vídeo de, bueno, los refuerzos típicos que se suelen hacer en villas. Si tenéis alguna duda o tenéis algún que otro refuerzo que pondríais, dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.